¿Te gusta el pollo? Porque hoy lo vamos a cocinar a la romana. Pollo con pimientos. Empecemos con los tomates. Cogemos tomates bien maduros, rojos, para hacer la salsa. Y le vamos a quitar la piel, como en esta manera. Hacemos una pequeña cruz en el tomate, así, para que la piel se quite más fácilmente. Ponemos a hervir agua en una olla. La agua hierve adentro el tomate. Y lo dejamos hervir por dos minutos. Después de dos minutos, lo sacamos desde la olla y lo ponemos en agua fría, para parar la cocción. Y ya, mira cómo se quita fácil la piel. Vamos a cortar en gajos el tomate, así. Un pimiento amarillo, un pimiento rojo, y lo vamos a asar para quitarle la piel. Como, o arriba de un comal, arriba de un quemador, o adentro del horno. Con un poquito de aceite, a 200 grados, hasta que se vuelvan bien quemados. Yo utilizo un comal. ¿Y cómo lo llamas en tu país? Pimiento, pimientón. En Italia, peperone. Antes de cocinar el pollo, nos aseguramos que no queda ninguna pluma. Así que, lo vamos a quemar un poquito. Considera que esta receta es una receta de la tradición culinaria romana. Así que, cada familia tiene su receta. Esta que estamos preparando, es una de muchas maneras de cocinarlo. Por ejemplo, se empezó a cocinar esta receta sin tomate. El tomate, solo después de los años 60. Fileteamos muy finemente una cebolla. Limpiamos un ajo. Como siempre, te acuerdo que todas las recetas las encuentras también en mi página web www.papafelicio.com Arriba en la descripción, te dejo un enlace. Y lo aplastamos hasta obtener una cremita. Una vez que alcanzamos este quemado, le damos vuelta al pimiento. Mira, así. Empecemos a cocinar el pollo. En una olla, un filito de aceite extra virgen de oliva. Y le ponemos el pollo. Yo estoy utilizando muslo y pierna. El pollo tiene que ser bien dorado. Mira, así, bien doradito. Le damos vuelta. Y lo mismo de este lado. Una vez que también del otro lado está bien dorado, mira, así. Vamos a desglasar con un vaso de un buen vino blanco. Ponemos el fuego a la máxima potencia y nos esperamos que evapore todo el alcohol del vino. Ya no se huele el alcohol del vino, le podemos apagar. Lo sacamos. Junto con todo el líquido que tenemos en la olla. Con un papel toalla, cuidado a no quemarte, vamos a limpiar la olla. La misma olla. Prendemos el fuego y le agregamos un poquito de aceite extra virgen de oliva. Todo el ajo que hemos aplastado. Y la cebolla. La dejamos cocinando hasta que se dore. Mira, una vez que la cebolla es bien doradita, le vamos a agregar el tomate. Así. También le damos una machacada con las manos. Lo aplastamos un poquito, lo mezclamos para que tome un poquito de sabor de la cebolla. Dejámoslo cocinar junto con la cebolla 3-4 minutos. Y si te gusta el picante, échale un poquito. Le queda buenísimo. Agregamos la sal. Y aquí si tiene salbahaca, ponle porque le queda súper bien. Yo lamentablemente no tengo. Luego le agregamos el pollo. Con todo el líquido. En este punto no imaginas el aroma de tomate fresco que se percibe. Mezclamos. Tapamos. No completamente. Le dejamos un poquito de espacio para facilitar la salida del vapor. En esta manera todo el líquido en exceso evaporará. Y si quedará una salsita bien cremosa y poco líquida. Y lo dejamos cocinar a fuego bajo por lo menos 30 minutos. Mira, los pimientos ya están bien quemados. Lo guardamos en una bolsita. Mejor también de papel. Y lo cerramos para que el vapor que se forma nos ayudará a quitar mejor la piel. Cerramos los pimientos así. Mira que sencillo. Si te ha gustado el video hasta aquí y quieres apoyarme para que el canal crezca, pon tu lugar arriba, deja un comentario y compartes el video. Y si quieres conocer y cocinar más recetas italianas, considera suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado o avisada cada cuando suba un nuevo video. Una vez que la piel está toda quitada, lo abrimos, lo limpiamos por dentro, le quitamos toda la semilla, lo vamos a cortar en tiras, así. No demasiado estrechas, ¿eh? Lo ponemos en un plato, una pizquita de sal, aceite de externo de oliva, también aquí ponle algunas hojitas de albahaca. Le quedan una maravilla. Y mezclamos. Mira, ya pasaron 30 minutos y fíjate cómo está la salsita. Todo el líquido casi evaporó y se quedó una salsita bien espesa. Podemos apagar y vamos a emplatar el pollo, así. Mira qué exquisiteza esta salsita. Los pimientos, arriba, así. Y el pollo con pimientos a la romana, ya está. Y por supuesto que lo pruebo. Imagínate remojar el pane o la tortilla en esta salsita. Ya me salió la boca. Pollo con pimiento. La verdad, una bondad. Jugoso, sabroso. El pimiento, la cebolla, esta salsa, increíble. Así que tienes que probarlo. Cocínalo también tú y dime cómo te sale. Un beso y un abrazo desde Papá Felice. Hasta la próxima. Ah, y si quieres cocinar alitas de pollo súper crujientes, este video es para ti. Hasta la próxima. Buenísimo.